China ha expresado su oposición a la llegada de miembros del Congreso de Estados Unidos en un avión militar a la región china de Tawang. El portavoz del Ministerio Nacional de Defensa, Tan Kefei, condenó el martes la visita, la que calificó como una manera de interferencia en los asuntos internos de China. Además, reiteró que la región china de Tawang es una parte inalienable de China y destacó que la visita amenaza la estabilidad en la región. Tan advirtió a Estados Unidos para que cese en sus acciones provocadoras porque pueden escalar las tensiones. También manifestó que el pueblo chino está determinado a defender su soberanía y la integridad territorial contra la interferencia extranjera.